Estas son imágenes de la protesta que se da a esta hora en el puente Guillermo Gaviria que comunica Barranca Bermeja con el vecino municipio de Yondón, el departamento de Antioquia. La protesta se da en el marco del paro cívico nacional que tiene lugar en Colombia desde hace varias semanas. Otra vez insistirle a los transportadores, a los motociclistas, disculpen la molestia. Con cierres parciales, en 10 minutos los manifestantes con arengas levantan en el lugar su voz de protesta. ¡A parar para avanzar! ¡Viva el paro nacional! Ahora a continuación una compañerita guerrera luchadora. Hasta el momento no se conoce alteración del orden público en ese sitio.